Nuevo restaurante sushi en Beaufort, Georgia. En este restaurante puedes tomar cualquier plato de la cinta por 3 dólares con 40 centavos. También puedes elegir cualquier otra cosa del menú y ésta te llegará a través de la cinta transportadora o del robot. El restaurante abre todos los días desde las 11 y media de la mañana hasta las 9.30 de la noche. En la descripción del video te dejaré la dirección del lugar. Sígueme si te gusta conocer lugares nuevos.